La gestión municipal no se detiene. El alcalde Mervin Méndez sigue trabajando por lagunillas. Se han colocado más de 5.000 toneladas de asfalto en vialidad y servicios. Más de 12.000 personas se han beneficiado en salud y atención a las comunidades. Limpieza de más de 3.900 metros lineales de vías, recuperación de espacios públicos y embellecimiento de la ciudad. Ampliación del servicio policial, atención a la víctima y patrullaje inteligente. Reimpulso del deporte con la intención de apoyar y contribuir con las comunidades. Gobierno para el pueblo, Alcaldía de Lagunillas.